Buenos días. Ay, ¿Otra vez? Ay, no. No participaron en el programa. No participaron en el programa. Bueno, está bien, presenté al chancho. Presenté al chancho si quiere, Angulo. Con las seis de la mañana, treinta y seis minutos. Seis de la mañana, treinta y seis. Llega la información de la farándula. Eso que tú estabas esperando respecto al loco mundo del entretenimiento. Voy a hablar como Juan de Acá. Con el chancho, en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Tropicana, chancho. Mueve la colita, el chancho. Mueve la colita, el chancho. El Tropicana, la más bacana, bacanísima. Ciento dos punto nueve pilas, pues, chancho. Que alguien, un oyente de Tropicana, le dijo que le encanta el fútbol y que no tendría ningún problema en estar con usted. Pero, después de lo que yo voy a decir, después de lo que voy a decir, todo el mundo se va a ir directamente para este Instagram. Les dije, niñas, van a desayunar muy bien. A ver. Andy Rivera. Instagram punto com backslash Andy Rivera o Andy Rivera. Usted pone Andy Rivera. Y la primera foto va a ser ese señor en paños menores con una cachucha roja. Y, hombre. Mostrando el mercado. Hombre, un panetón. Como la liendra, chiquitito. Ay, man. Son, Lucho, son ochocientas liendras, ese señor. Ay, no. Tanto será. Ay, no, tampoco. Pues, tanto será que el primer comentario es del papá, que se llama Johnny Rivera, y dice, hijo, heredaste demasiadas cosas. Ay, también lo tiene chiquito, también lo tiene chiquito. Ay, sí, y tú a Johnny Rivera. Novecientos diez comentarios. Por supuesto, ayer fue tendencia a Lina Tejero. Que obviamente ya no tiene nada que ver, pero todas las mujeres escribiéndole, no, Lina, te entendemos, con razón sigues antojada. De razón en el despecho. Sí, con razón sigues detrás de él. Hombre, la foto, pues, no cabe, no hay ni por qué explicar, es un panetón. No cabe, no. No, es que no cabe. No cabe, chancho. ¿Qué muchacho qué es? Pero, Demacio, se metió una media, chancho. Una media fue un aguacate. No, yo creo que se metió, fue una licuadora. Una licuadora. No sé si es el caso, es que. No le miento al país, mi hermano. No, metan, las niñas, miren. Yo miré la foto y cae y me saco un ojo. Es una media. Pero lo que me da risa es que dice que chinga en tren, Arturo. No crea todo lo que vea. No sé si eso se entrena, o sea, no sé si eso levanta pesas. Por eso le digo, está haciendo solito. Sí, y esas ganas de humillar. Dicen por ahí, dime de qué presumes y te diré de qué carece. Ay, no, levanto una toalla mojada. Ay, no, lo que sea que esté ahí metido, creo que la foto es muy diciente. Así que, niñas, les prometí que se iban a ir bien desayunadas para el trabajo. Vayan a arroba Andy Rivera en Instagram y vean la foto que tiene conmocionado al mundo. Y no sabemos si Alina Tejero, querido de rey. No, tampoco. Uno por no chicanear no sube esa foto. Que tal que sea como el pan rollo. Que uno le pega el primer borde y se desaparece. Oye, rey, a como el pan rollo en su casa, mijo. Ay, hombre. Este, mejor dicho, Chancho le mandaron mensaje y todo, Chancho. A ver. Y mire, este es un mensaje. El Chancho, dígale que... Dígale que el Chancho, ¿sabes qué? Me trama re harto. ¡Uy! Pero no. Me trama re harto y que me guste y que... Y que los sueños y fantasías que él tenga con una hembra. Mire, conmigo que los haga realidad. Y cualquier hembra que se quiera meter con el Chancho, sabe que la punta es de una. Uy, no, tampoco. Si conmigo tienes toda la realidad, conmigo, ¿sabes qué? Mi hijo, popa, hostilla. No, no, ya. Esa Fernanda o luego Carmen. De Tropicana. Voy a subir una foto así como al de rey. Yo también. El mío es desde aquí. No, R, no. No te arriesguen. No, 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 no. No, no, no.